¿Me pueden escuchar? Uy, veo que no me pueden ver. A ver, vamos a... Chicos, ¿qué tal me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, don. Sí se lo escucho. Pero no me pueden ver, ¿verdad? ¿O sí me pueden ver? No. Debe salir negro. Dice que conecte y desconecte la cámara, güey. A ver, un segundo. Voy a hacer esta... Esta movida. A ver, a ver, a ver. Esta es ya. Ahí sí, ¿no? Y me escuchan también, ¿verdad? Sin problema. Sí. Se lo escucha y se lo mira. Ahora sí, perfecto. Sí, pues ha sido de conectar y desconectar esto. Bien, ¿cómo ha estado su semana, chicos? ¿Todo bien? Todo correcto. El fin de semana todo positivo, ¿verdad? Me alegro muchísimo. Entonces, como le envié en el audio a Dayana, esta horita que no logramos tener de previo al laboratorio, la recuperamos ya para marzo, será, pienso yo. No, pues esto, ¿qué es esto? Se quedó bloqueado otra vez la cámara, ¿no? Carambas. Escucharme sí me escuchan, ¿cierto? Sí, escucharle, sí. Ya. ¿Y la pantalla compartida? También. Ya. Entonces, no hacemos mucho. Sí, porque ya, que me vean, pues, bueno, lo siento mucho. Entonces, ya han puesto presente aquí, pero vamos a colocarlo aquí. Esto, bueno, las personas que lo pusieron presente, no pasa nada. Esto tendrán que volverlo a hacer luego, ¿no? Entonces, instrucciones de laboratorio a ser explicadas. Explicadas. Explicadas en la clase a recuperar. Recuperar. Listo. Bien. Y, como les decía, estamos, bueno, estoy diseñando prácticas de la química orgánica para hacerla en casa. Entonces, todavía no tengo una definición clara. Quiero terminar de hacer los experimentos que estaba haciendo aquí en la casa con las cosas que me encontré aquí en la casa para que ustedes también puedan hacerla, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos, ¿no? Entonces, seguimos con introducción a los polímeros. ¿Qué hicimos nuestro mapa mental, verdad? Inicio de unidad. También estamos buscando una masterclass. Estoy buscando un especialista en lo que es petroquímica. Hay un ex alumno de la facultad que hizo su estudio de máster en petroquímica. y, pues, para ver si es que nos quiere dar una charla de su trabajo, ¿no? En la petroquímica, cómo esto sería la masterclass para el final de esta unidad, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver nuestra presentación de los polímeros. Química orgánica, aquí la tienes. Clases... Perfecto. La computadora está definitivamente lenta, lenta, lenta. ¿Estás funcionando o no estás funcionando, chica? Sí. Ahí va, pero lento. Lento y pesado. Estas diapositivas, me imagino que ya las tienen ustedes en la base de estas diapositivas es las que tenían el semestre anterior y, pues, como les dije en una clase, pues, podríamos partir de estas, ¿no? Que ya las tienen y ya, pues, si voy haciendo algún cambio, ya las tendrían al final, ¿no? O sea, ya las tendrían al final. Y aquí estamos perfectos. ¿Qué pasó con esto que no se abre? ¿Qué pasó con esto que no se abre? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? El tímido está aquí, pero... ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó con esto? Ahora, ahora. Cuando empiezo a hacer ahí señales, significa que aquí ya está el camino. Eso. Eso. Ya las tenemos. Demora, pero... Se logra abrir. Se termina abriendo. Eso. Claro, ustedes dirán, profe, nosotros no somos química orgánica 3, somos química orgánica 2. Tienen toda la razón. Son química orgánica 2. Listo. Bien, cuéntenme, chicos, ¿cómo les fue con las lecturas? ¿Se acuerdan de que ya les había dado... Bueno, imagino que habrán descargado ya los PDFs, los artículos, los capítulos, sí, porque en esto sí tenemos muchísima referencia, mucha, mucha referencia en los textos actuales. Entonces, la primera es Wade, capítulo 26 de Wade, que está en el aula virtual. La siguiente es polímeros sintéticos, que es química orgánica, que está en McMurray, capítulo 31, y pues el capítulo 14 de la química de Harvard. El capítulo 14 está en inglés. Entonces, su participación, la parte que, pues, les corresponde a ustedes, ya vemos así para ir complementando esta virtualidad que vivimos, no solo se queden con las explicaciones hechas aquí en clase, sino, pues, amplíelas, amplíelas con las lecturas de los textos. Eso es muy importante, muy, muy importante. Bien, entonces, nosotros podemos decir que los polímeros es una molécula grande, 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 ¿sí? En nuestra formación de la química, nosotros estamos acostumbrados a que las moléculas tengan una determinada dimensión. Las moléculas más grandes de las que hemos hablado con ustedes son aquellas moléculas que caen dentro de los lípidos, ¿sí? Y, pues, pero estamos hablando de entre 12, 13 átomos de carbono, hasta 16, 18, hay lípidos de 23, pero, bueno, en esa cantidad, o sea, la molécula más grande que nosotros imaginamos hasta el momento, digamos que tiene en promedio 25 átomos de carbono, ¿de acuerdo? ¿sí? Pequeños eslabones que se van uniendo uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, ¿sí? Y cada uno de estos eslabones, imaginémonos que estamos haciendo una celulosa, ¿verdad? Un derivado de la celulosa. Cada uno de estos eslabones tiene 6 átomos de carbono. Imagínate, estamos hablando de cerca de 6,000 átomos de carbono para esta molécula de 1,000 unidades de repetición de este polímero, ¿no? Y hay más grandes incluso aún. Entonces, se nos hace difícil concebir, bueno, se me hacía a mí difícil concebir, posiblemente les pasa a ustedes exactamente lo mismo, ¿sí? Concebir moléculas tan grandotas, así, tan grandes, tan grandes, tan grandes, ¿verdad? Y que están repetidas muchas veces, una unidad pequeñita se repite muchas, 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 muchas veces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Más allá de los plásticos, ¿no es cierto? Porque si yo cojo unos frasquitos de plástico, como el que tengo aquí, ¿verdad? Pues, yo digo, esto es un polímero, ¿no es cierto? Y lo veo bastante como sólido, bastante... Puedo presionarlo y digo, pero bueno, esto es una unidad de repetición llamado monómero, ¿sí? Que está repetido muchas, muchísimas, pero centenares de increíblemente cantidad de veces, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es un solo componente, como hemos estado acost... Bueno, es un solo componente repetido muchísimas veces, ¿no? Bien. Entonces, un polímero es la suma de monómeros. Un polímero es la suma de monómeros. Entonces, la forma en la cual se van uniendo entre sí los monómeros, ¿sí? Y ya podrás medio inferir de la explicación que hicimos de la clase anterior, pues tienes algo que es lineal, 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 y así como un cabello, ¿no es cierto? Largo, 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 largo. O, como este alambre que tengo aquí, fíjate. Largo, 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 largo. Muy largo, muy largo, muy largo. Y hay otras de que tienen esta misma estructura, ¿sí? Pero que le van saliendo ramificaciones. Le van saliendo ramificaciones así por la parte principal. De esta linealidad o de la cantidad de ramificaciones que tenga, vas a descubrir tú las distintas propiedades o características de los polímeros. No es igual este plástico que tengo aquí, ¿no es cierto? Que es un polímero también, ¿sí? Que este que tengo acá, tiene distintas propiedades. Este me deja pasar la luz, ¿verdad? Mientras que este de acá no, ¿sí? Este yo le puedo aplastar sin que se rompa. Le puedo deformar sin que se rompa. Y este, pues, si es que ya le hago un poco de fuerza, lo puedo llegar a partir. Incluso si es que tienes, mira, aquí tengo otros, mira, otros plásticos que, pues, yo los puedo virar, los puedo doblar, los puedo trabajar, ¿no es cierto? Estos son moldeables, el que está por dentro, que es el sereno, ¿cierto? Pues, tiene otra característica. Entonces, ¿cómo un plástico o un polímero? Lo mejor es llamarlo polímero, ¿sí? Esto del plástico, dejémoslo por un lado. Como un polímero, puede ser este que lo puedo así moldear, ¿verdad? Lo puedo oprimir, lo puedo deformar. Y este otro de acá, pues, es muy rígido, es muy duro, ¿verdad? Y si es que nos vamos a la parte de la cocina, que es lo que tenemos en la mano nosotros, pues, tú dirás, y hay incluso polímeros, como los moldes, que me soportan temperatura. Incluso aquí tengo otro polímero que nosotros le llamamos taipe, ¿verdad? Pero este es un tape, es un adhesivo. Entonces, si yo le empiezo a estirar, le empiezo a jalar, ¿verdad? Tengo incluso otro polímero que es la parte de goma que está puesta ahí, ¿no es cierto? Que es lo que se adhiere, ¿verdad? Y, pues, ¿de dónde sacan estos, los polímeros de estas propiedades? O sea, ¿por qué este es flexible, no es cierto? ¿Por qué sobre este me va bien colocar este tipo de adhesivo? ¿Y por qué sobre otros, no es cierto? No es tan sencillo colocar un adhesivo, no pegan las cosas. Y esto ustedes lo habrán visto en, si es que quieren pegar, ¿no es cierto? Un plástico que se ha roto, le quieres adherir nuevamente. ¿Por qué en unos sí, por qué en otros no? Fíjate, aquí tengo otra, otra, otro tarrito de estos de, de, para el gel de las manos. Entonces, fíjate, este polímero yo no, lo puedo apretar. Mientras que este polímero de aquí, pues, está como más duro, está como, uy, y se los ve iguales. ¿De dónde sale esa diferencia en los polímeros? Es, pues, la estructura. La estructura de cómo se van repitiendo entre sí los monómeros y también el tipo de monómero que es. No es igual unir formando un polímero la cadena A con la cadena A con la cadena A con la cadena A y así 5.000 veces. A forma un polímero que sea A con un apóstrofe. A con un apóstrofe más A con un apóstrofe más A con un apóstrofe. Es decir, a los monómeros se los puede modificar químicamente y al modificarlos químicamente nosotros podemos obtener otro tipo de polímero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿dónde empieza el estudio de la química orgánica al respecto de los polímeros? En entender cómo se van uniendo entre sí los monómeros. ¿Sí? ¿Cómo se va formando esta cadenita? Voy a sacar mi pluma. ¿Cómo se va formando esta cadenita? Imagínate que el monómero es redondo, ¿verdad? Tiene que unirse como otro redondo del mismo peso molecular, como otro redondo. Aquí mi gráfico no sale bien, pero... Así tendría que ser, ¿verdad? Y de la forma en que se van uniendo, este polímero va a tener una propiedad, pero si yo... Los mismos monómeros, los mismos monómeros que aquí son bolitas o cuadraditos, luego van a tener ya forma de molécula. Imagínense que empieza a ser esto. Que nosotros vamos uniendo y se nos va ramificando el polímero. Es el mismo monómero, ojo, ¿no? Es el mismo monómero. Este polímero que nosotros obtengamos va a tener distintas características físicas, químicas, ¿sí? Que este de acá. Y, para que también suene súper interesante, esta suma de monómeros puede ser que aquí, fíjate, yo aquí les tenga repetidos mil veces a estos de aquí, ¿de acuerdo? No va a ser exacto, no va a ser lo mismo que yo tenga estas esferas unidas entre sí. ¿Verdad? El mismo monómero, exactamente el mismo monómero, ¿verdad? ¿Sí? Solo que en lugar de tenerlas repetidas mil veces, yo las tenga estas repetidas 15 mil veces. Imagínate que esto se repite 15 mil veces. Este polímero de aquí va a tener distinta característica que este polímero de acá. ¿Y qué decir de este de aquí, no? Imagínate que este es el monómero, ¿no? Que todo esto es el monómero y que se repita tres mil veces. Entonces, pese a que es el mismo monómero, ojo, en mis dibujos todos son esferitas, esferas, 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 esferas. Entonces, pero la cantidad de cómo están unidos entre sí los monómeros, pues nos va a dar distintas propiedades del polímero. Es por eso que este frasco que carga el gel de mano, ¿verdad? Pues es más duro de apretar, mientras que este recipiente de aquí es más blandito de apretar. Y esto que estamos viendo es la propiedad mecánica, pero por esa repetición, este que es más duro de apretar, posiblemente en la filtración de oxígeno a este frasquito que sea más duro, es más difícil que a este de acá, posiblemente, ¿sí? O viceversa, en este que es como más blandito, tiene otra resistencia mecánica, la filtración de oxígeno se anula, mientras que en este que parece más durito, ¿no es cierto? ¡Ay! que es más difícil apretarlo, la filtración de oxígeno sea diferente, ¿no? ¿Sí? O la posible absorción de la luz ultravioleta, y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que así puedes tener los polímeros en distintas presentaciones, y sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Sigue siendo exactamente el mismo. Y a medio descubrimos también la clase anterior, que, pues, puedes tener dos tipos de polímeros, algo llamado polímero natural, y algo llamado polímero sintético, ¿verdad? Quedémonos con lo siguiente, para hablar de un polímero natural, tenemos que ser clarísimo, son los que suceden dentro de la célula, y que solo las células las pueden fabricar. ¿Qué es lo que se puede fabricar solo dentro de la célula que es polímero? Las proteínas, por ejemplo. Una proteína se puede fabricar exclusivamente dentro de una célula. O sea, no puedes fabricar una proteína fuera de la célula. O sea, no puedes unir todos los monómeros que forman una proteína fuera de la célula. No hay cómo. Si no, pues, podríamos tener derivados parecidos a los del cabello, ¿no es cierto? Con la misma composición química. Pero como esto se tiene que hacer en las células, pues ya está. Que existan variantes sintéticas, como otros polímeros, ¿verdad? Y tengamos el famoso cabello artificial. Genial. Pero de ahí llegar a fabricar un polímero natural fuera de la célula, imposible. Otros que ya hablamos. Naturales. ¿Qué polímero natural es? Póndame por aquí. Acá. Naturales y proteínas. Esto definitivamente es muy natural. Proteína. Uy, pero es que no puedo escribir ya. Proteína. ¿Qué más de polímero natural? DNA, RNA. DNA, RNA. Esto, si no es de la célula, no hay manera de hacerlo fuera. No hay forma de hacerlo fuera. ¿De acuerdo? No hay otros derivados, hay otros derivados que son subproductos del metabolismo microbiano. Es decir, de que se pueden producir dentro de la célula que no son este tipo de polímeros, que no son proteínas, que no son DNA, que no es RNA. Y de ahí, pues, pueden salir derivados, ¿no es cierto?, de los que les llaman biopolímeros. Estos famosos biopolímeros, ¿sí?, pues, lo puedes hacer también fuera de la célula. Definitivamente los puedes hacer fuera de la célula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con su análogo sintético. O haces la célula, o tomas elementos en la petroquímica, y lo repites muchísimas veces y tienes algo parecido. ¿De acuerdo? Y tienes algo parecido. Porque ya vamos a ver de qué, pues, va a depender de cómo se van uniendo entre sí los monómeros para llegar a tener los polímeros, ¿vale? Mientras que los polímeros sintéticos básicamente es petróleo. Básicamente es petróleo. Petróleo. Yo imagino que si somos muy puristas en el análisis, tú me dirás, a ver, Inge, pero un ratito, un ratito, párenme ahí el tema. ¿No es cierto? El petróleo también es natural. El petróleo es un recurso no renovable, pero también es natural. ¿Dónde está la diferencia? ¿Sí, no? Entonces, tú podrías pensar, ¿verdad? Que la diferencia fundamental está en que se fabrican o no de las células. Fíjate que el petróleo es, pues, el efecto de la descomposición de la materia orgánica, ¿no es cierto? Por efecto de la presión, la temperatura. Y, pues, la transformación en estas cadenas de hidrocarburos largas, 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 petróleo es carbono, hidrógeno, y hay ciertas moléculas que vienen acompañadas de oxígeno. Hay otras también que vienen acompañadas de nitrógeno. Pero básicamente el hablar de petróleo es carbono e hidrógeno, ¿vale? Entonces, si bien es un recurso natural no renovable, no lo clasificamos dentro de la parte natural, perdón, dentro de la parte natural o de los famosos biopolímeros, ¿sí? Porque nosotros tomamos el petróleo, que es tomar los bloquecitos. Imagínate, del petróleo van a salir estos redonditos de acá, ¿verdad? Aquí es una tilde. Es una petróleo. El petróleo, ¿sí? Y a través de reacciones químicas en reactores químicos vamos a conseguir esto de aquí. Estamos claros, ¿sí? Cosa que no hay cómo hacer con la proteína, cosa que no hay cómo hacer con el DNA, RNA, ¿sí? Pero sí hay otros, como el PHA, por ejemplo, el ácido poli... Ay, poliolcanoato. El poliolcanoato, pues sí, esto nos sirve. O sea, puedes obtener un derivado muy similar al de las células por vía alquímica, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro estudio de los polímeros empieza, pues, de ir descubriendo los mecanismos, los caminos con los cuales nosotros vamos creando estos enlaces de aquí. Con los cuales nosotros vamos creando estos enlaces de aquí. ¿Sí? Esto es lo interesante de cómo arranca nuestro capítulo de polímeros de la química orgánica. Este enlace de aquí, ¿cómo se va formando? Eso es lo interesante, porque el monómero, bueno, pues, son alcanos, alquenos, ¿de acuerdo? Sí, pero cómo se va formando por muchas veces repetido, tantas, tantas, tantas veces ese enlace. Eso es por donde empieza nuestro estudio de los polímeros, ¿de acuerdo? Es así que, dependiendo de la fuente bibliográfica que tú vayas encontrando, que tú vayas leyendo, vas a encontrar distintas clasificaciones de los polímeros, ¿sí? Aquí, en la química orgánica que estudiamos aquí en la facultad, pues, los clasificamos en función de la, de cómo va creciendo esa academia, ¿vale? Pero esto por nada se va a alejar de otro tipo de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, mira, la primera, la primera forma de hacer polímeros, ¿de acuerdo? Es algo llamado chain growth, o polímeros de adición, ¿sí? La primera forma de hacer polímeros, la primera forma de ir formando ese enlace, aquí te lo dibujo nuevamente, ¿no? Aquí, miren, aquí están los monómeros, que son estos pelotitas, ¿verdad? La primera forma en cómo vamos nosotros creciendo esta cadena, ¿sí? ¿Cómo se va formando este enlace? Es algo que se conoce como adición, reacciones de adición, ¿de acuerdo? Entonces, es ir sumando un monómero atrás de otro, un monómero atrás de otro, un monómero atrás de otro. De ahí la palabra adición, porque voy aumentando un monómero detrás de otro, ¿sí? Añadir monómero a monómero, ¿sí? Aquí, ¿qué grupos funcionales son muy utilizados o muy famosos para hacer este tipo de polimerización por cadena que va creciendo, por adición? Aquellos de los que tienes alquenos, ¿sí? Aquellos de los que tienes alquenos, vas a tener esta forma de adición, ¿sí? Entonces, mira, aquí está el primer ejemplo que yo te pongo acá abajo, ¿no? Mira, partimos del etileno, ¿otro nombre del etileno? Del etileno, ¿otro nombre que le quieran dar al etileno? Eteno. Eteno, ¿no es cierto? Partimos del eteno, ¿sí? Vienen estos de aquí, que es, fíjate, aquí te pongo, viene un catalizador, un iniciador, ¿verdad? Y el eteno se va uniendo entre sí. Y pues tienes el polietileno, ¿vale? Bien, de la química que ustedes tienen hasta el momento, de lo estudiado en los mecanismos de reacción, en la química orgánica 1 y etcétera, ¿qué se les ocurre que debe pasar en esta molécula del etileno o eteno, ¿verdad? ¿Para qué, de repente, lleguemos acá? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando? A ver, a ver, a ver, esto es química pura y dura, chicos. ¿Sí? Claro, escrito así, dices, ah, no, pues qué fácil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está cambiando? Vamos a ver. Para pasar de etileno a polietileno. ¿Qué es lo que está cambiando en esa molécula? Y aquí sí les pido respuestas químicas, ¿no? Súper químicas. ¿Qué me dicen? ¿Qué cambio existe desde aquí hasta acá? No le ve ningún cambio y está igualito. Se rompe el doble enlace. Ya. ¿Qué es el doble enlace? Bien, apareció una bonita palabra. ¿Qué es un doble enlace? Si yo les preguntara el día de hoy a ustedes, estudiantes del tercer y cuarto semestre de la Facultad de Ingeniería Química. O sea, ya mismo están en media carrera, fíjate. Bien. ¿Qué es un doble enlace? ¿Qué me responderías? Un enlace de sigma y un enlace pi. Bien, ya van apareciendo otras palabras, ¿no es cierto? Yo dibujo esto aquí. Aquí tengo un carbono. ¿Qué es un enlace sigma? ¿Qué es un enlace pi? ¿Quién me está indicando esto? Enlace sigma y enlace pi. Si me dicen enlace sigma y enlace pi, también debe aparecer otra palabra en su léxico, que son electrones, ¿verdad? Estas líneas sólidas que nosotros dibujamos aquí, ¿verdad? Pues están representando pares de electrones que se están compartiendo entre los átomos de carbono, ¿verdad? Ya. Pero, ¿qué características tienen el enlace? O sea, estos electrones, enlace sigma, enlace pi, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da a la molécula? O sea, ¿qué característico, qué forma o qué propiedades le da a la molécula a esas dos cosas de ahí? Hay algo llamado hibridaciones. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ya, a ver, vamos. Ahora estoy haciendo ejercicio de memoria. Ejercicio de memoria en cuanto se acuerdan ustedes de lo que es un doble enlace y la química que está de un doble enlace. Para poder explicar, ¿verdad? ¿Cómo? De aquí pasamos acá. No es tan fácil como coger y borrarle una liñita, ¿no? Pues borremosle una línea aquí. Y ya lo tenemos, ¿no? No es así. Eso déjalo para el colegio, ¿no? Le quitas una línea y ya está. ¿Qué ha aparecido? ¿Qué hay? Fíjense. A ver, échenle un ojo. Más que muchas líneas les está volviendo locos aquí en la pantalla compartida. Entonces, a ver, volador. Ya. Échen ahí. ¿Qué diferencias ven? Además del enlace sigma, del enlace pi, y de los electrones, ¿qué otras diferencias ven ustedes de esta molécula? Ah, esta de acá. Cualquiera, ¿no? No se avasallen por responderme. Que dejan de existir enlaces pi y ahora solo existen enlaces sigma entre todos los carbonos. Algo más. Porque el enlace sigma y el enlace pi dependen de los orbitales. Depende del orbital que esté ocupado. ¿Sí? Recordarán de que el átomo de carbono tiene la maestra de escuelitas y estos grafiquitos, ¿no? De los orbitales, que son como cajitas, ¿verdad? Y pues, un átomo de carbono más o menos tiene esta distribución. Un electrón por cada cajita, ¿verdad? Y la distribución electrónica del carbono es S1, P3. Y de ahí salen los cuatro enlaces que forman el átomo de carbono. Enlace sigma y enlace pi va. Depende, pues, de dónde salen los orbitales, o sea, de qué orbitales se están utilizando para que se forme el enlace, ¿no? Y aquí no es que el átomo de carbono ha dejado de ser carbono. Este átomo de carbono de aquí tiene exactamente los medios orbitales que tienen acá. ¿De acuerdo? Solo que están distribuidos de otra manera. ¿De acuerdo? Y es aquí donde les vengo a preguntar. ¿Se acuerdan lo que son las hibridaciones del átomo de carbono? ¿Se acuerdan lo que son las hibridaciones del átomo de carbono? ¿Los orbitales? Se está diciendo cuáles son los orbitales que están ocupados, ¿no es cierto?, para la formación del enlace. Este de aquí es geometría plana totalmente, ¿no es cierto? Si nosotros es como que dibujáramos aquí un papel, ¿verdad? Y aquí tenemos los electrones, pues, y arriba se forman como unas nubes, una abajo y otra arriba, ¿sí? Por los electrones deslocalizados que tiene. Mientras que este átomo de carbono de aquí, ¿qué forma tiene? Si está en hibridación de SP3. Esto es un plano, ¿no? Esto es como una hoja de cuaderno, ¿sí? Y, pues, la deslocalización de los electrones se forman estos como arcos de encima y abajo, ¿no? Veamos si me encuentro una imagen chévere. Y hasta tanto, díganme ustedes, ¿qué forma tiene el SP3? ¿Tetraédrica? Tetraédrica, ¿no es cierto?, porque están utilizadas todos los orbitales. Pongamos, eh... Hibridación, ¿cómo es? Hibridación SP2 Geometry. Uy, pero ni siquiera puedo escribir vino. Madre de Dios. Pero vamos a ver. Hibridación SP2 Geometry. exactamente, vamos a ver aquí una imagen ¿sí? no es cierto, déjame ver qué es lo que les quiero decir de que se ve el plano aquí, por ejemplo ah, pero es que solo está un átomo de carbono quiero ver los dos átomos de carbono, ¿dónde está? que tenga dos átomos de carbono, ah, aquí está, fíjate esta es una imagen muy buena que nos puede hacer recordar, ¿sí? mira aquí tienes los enlaces pis que es por la deslocalización de los electrones de estos orbitales p de ahí sale el nombre pi ¿verdad? ¿sí? mira aquí está el plano, si le ves aquí esta como línea como línea de color amarillo en la imagen tienes el plano y esto, pues, estos electrones deslocalizados, que es lo que te pone aquí, ¿no es cierto? el pi bound ¿verdad? es pues por lo cual al enlace entre carbonos con hibridación sp2, como es este caso de aquí, se le coloca las dos liñitas entre carbonos porque tienes fuera del plano la deslocalización de los electrones ¿sí? y mira, aquí tienes lo que son enlaces sigma ¿vale? bien, entonces PowerTune está guardando sí que guarda nada más todo lo que quiera PowerTune pero ya, entonces ¿qué es lo que cambia? la hibridación del átomo de carbono ¿no es cierto? cambia la hibridación del átomo de carbono tú dices ya no tengo enlaces spis no, claro si ya te cambió la hibridación evidentemente ya no vas a tener enlaces pi partes de un sp2 y llegas a una sp3 ¿verdad? ahí sp3 a una sp3 ¿de acuerdo? aquí tienes el carbono trigonal si tienes aquí el átomo de carbono pues aquí estaría uno dos tres y cuatro ¿no es cierto? y aquí tienes los enlaces que van a formar estos estos electrones ¿de acuerdo? ¿qué otro cambio ha sufrido el carbono? si ustedes ven esta molécula ya es molécula terminada es decir el carbono ya ha formado sus cuatro enlaces ¿verdad? pero mientras que esta molécula de acá la unidad de repetición se coloca entre paréntesis y te da un enlace más ¿verdad? te da un enlace más aquí ¿sí? si queremos nosotros dibujarla mira tendríamos así el carbono A aquí me pone otro enlace el monómero es este ¿no? de aquí a acá es el monómero N ¿de acuerdo? cada una de estas líneas sólidas que estamos dibujando nosotros es un electrón digamos que el carbono rojo los electrones los voy a dibujar con una flechita hacia arriba una flechita hacia arriba y una flechita hacia arriba ¿no es cierto? para que tengan sentido estas estas líneas sólidas que estamos colocando necesitamos de otra entidad que nos ponga pues otro electrón en este caso el carbono nos pone otro electrón en este caso de este carbono acá está el hidrógeno ¿verdad? el hidrógeno es el que nos pone otro electrón ¿sí? aquí está otro hidrógeno por supuesto que está poniendo otro electrón este carbono mira aquí está el electrón del hidrógeno el electrón del carbono con una X y así etcétera ¿vale? pero mira aquí nos queda suelto un electrón del carbono ¿no es cierto? para formar el otro enlace que esperamos de que venga otro átomo de carbono aquí y pongo su electrón ¿no es cierto? y este electrón de aquí también queda suelto salvo que ¿no es cierto? pues aquí coloquemos otro carbono que nos va a compartir el electrón y así se va formando la cadena ¿de acuerdo? retienen todos los átomos de las unidades del monómero necesitamos un catalizador igual sucede con el formal de hidro y con los epóxicos estoy haciendo el ejemplo con este de aquí ¿de acuerdo? necesitamos un catalizador que es modificar la energía de activación de una reacción química también ya conocido muy conocida ¿sí? ¿y qué es lo que nos dice? retienen todos los átomos de las unidades del monómero en el polímero se retienen todos los átomos de las unidades del monómero en el polímero fíjate el monómero es el carbono con dos hidrógenos unido a otro carbono con dos hidrógenos aquí tienes carbono con dos hidrógenos unido a un carbono con dos hidrógenos pero que ha cambiado de hibridación el cambio de hibridación te da esa posibilidad de que aquí tengas un electrón aquí tengas otro electrón ¿verdad? con la posibilidad de que pues se te una acá bien aquí bueno por este extremo por este extremo de aquí obviamente ¿no? todos los átomos de las unidades del monómero están presentes en el polímero esto es lo importante y es así como les vas a diferenciar y es así como se van a diferenciar como vas a ver tú vas a ver el monómero y dices a ver están todos los átomos del polímero la unidad de refletición y dices ¿están aquí todos los átomos? ¿sí o no? si es que ves que están todos los átomos dices esto creció por adición o sea se generó este polímero por adición ¿de acuerdo? bien ¿qué necesitamos para mover esos electrones? fíjate porque estos electrones están aquí movidos ¿no es cierto? y pues cambian la vibración ¿cómo logramos mover los electrones de sus enlaces chicos? ¿cómo logramos hacer de SP2 a SP3? ¿qué caminos tenemos para mover cambiar de posición a los electrones de esos orbitales y que se nos oren otro tipo de enlaces otro tipo de geometrías veamos si se acuerden esto está en los mecanismos de reacción que han estudiado ustedes de la química orgánica 1 ¿reordenamiento? eso es lo que sí, sí, sí esa es una buena respuesta sí, se reordena claro si pasa de SP2 a SP3 se está reordenando sí, claro ¿pero por qué se reordena? es algo voluntario porque se separan radicales a ver algo que dijo Pablo Alejandro Arias me gustó la palabra radicales ¿les dice algo esa palabra radicales? hay algo llamado radicales libres ¿les dice algo radicales libres? ¿o no? reacción por radicales libres ¿les dice algo chicos? ¿o no les dice nada? ¿qué es un radical libre? les pongo de otra forma la pregunta ¿cómo se llama esto que estoy escribiendo aquí? CH4 ya me quedé sin micrófono aló metano ya, metano si yo le dibujo así CH3 con un enlace hacia acá y aquí está la cadena R ¿no? ¿cómo se llamaría esto? CH3 con un enlace químicamente en la configuración química es diferente el metano en la configuración electrónica es diferente el metano que este de aquí ¿qué me dicen ustedes? ¿hay cambio en liberación? no hay cambio en nada esto es SP3 esto sigue siendo SP3 ¿pero cómo se llama esto? ¿y cómo se llama si yo le dibujo CH3 con un puntito ¿eso ya es un radical libre? ¿el cuál? el CH3 CH3 sí CH3 con un puntito radical libre radical metilo ¿quién me hablaba? ¿tiene un electrón desapareado? no aquí están apareados ¿no? aquí en el metano están pareados toditos ¿no? no en el en el radical libre significa significa que tiene un electrón no apareado sí correcto ya entonces metano metilo radical metilo ¿sí? o también en química orgánica deben haber escuchado metano metilo metil este es del metilo este es del metil ¿sí? solo cambia la la O al final ¿qué especie es muy reactiva? ¿qué especie reacciona con mucha facilidad? ¿el metano el radical metilo o el metil? el radical ¿por qué? sí estoy de acuerdo es una buena respuesta pero mi pregunta es ¿por qué? o sea en las reacciones de hidrogenación por lo general un radical hacía que que se separe un otro compuesto y y bueno ahí como que se lo coge al uno y le separa al otro y forma otro radical y forman una secuencia ya algo así sí 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 aquí el metano ¿cómo hago para transformar el metano en esto? por hidrogenación no sería quitarle un hidrógeno ¿no? o sea hidrogenación yo le entiendo la palabra hidrogenación como adicionar hidrógenos pero en este caso de metano al radical metilo ¿qué es lo que estoy haciendo? quitándole un hidrógeno le quito un hidrógeno y me llevo ¿no es cierto? ese electrón que estaba formando parte del enlace ¿de acuerdo? y paja parece algo llamado un radical libre un radical libre es una especie química que vive muy poco tiempo porque reacciona inmediatamente ¿sí? es algo inestable y la palabra estabilidad que se entiende aquí en la química orgánica como pues el tiempo de vida que tiene la molécula entonces es como que a ti te sacaran un dedo más o menos perdón de que el ejemplo sea tan dramático ¿no es cierto? pero es no un dedo una uña digamos que pues sí porque el dedo es muy muy salvaje ¿no? pero imagínate una uña que coge un playo y te saquen la uña te estás transformando en un radical libre más o menos entonces del dolor tan grande que vas a tener pues vas a quererle dar de golpes a la persona que te sacó la uña eso en química es reacción ¿de acuerdo? entonces un radical libre pues es una sustancia muy activa químicamente hablando porque es como una persona a la cual le sacaron una uña ¿vale? entonces la persona que saca la uña pues quiere destrozarle a la persona que lo hizo y le empieza a dar de golpes y patadas empieza a gritar ¿verdad? mientras que en química el rato que le quitas y aquí tienes ruptura homolítica y heterolítica que también debes haber estudiado en la química orgánica 1 ¿verdad? necesitas en que le quitas ese hidrógeno tienes un radical libre que empieza a reaccionar contra inmundo y medio mundo ¿de acuerdo? esa es una de las bases de la polimerización la formación de los radicales libres entonces gracias a esos radicales libres que están en el medio de polimerización pues logras modificar esa hibridación de los átomos de carbono que hemos hablado ¿de acuerdo? un camino va a ser ese la formación de lo que son los famosos radicales libres ¿de acuerdo? ya otra cadena otra forma de clasificación de los de los de los polímeros ¿de acuerdo? estos son los llamados polímeros de condensación ¿sí? step growth polimeras mientras que son los anteriores son chain growth polimeras o sea estos va creciendo la cadena son polímeros de adición mientras que los siguientes polímeros se conocen como step growth o sea o polímeros de condensación ¿de acuerdo? bien aquí necesitas que se dé reacción química entre dos grupos funcionales aquí necesitas que se dé reacción química entre dos grupos funcionales ¿sí? y fíjate un ejemplo que les tengo puesto y está marcado hasta en colores ¿no es cierto? este grupo en color azul ¿cómo se llama? ¿y el grupo en color rojo ¿cómo se llama? ¿y por qué reaccionan entre sí? química orgánica uno otra vez amina y ácido amina correcto y ácido sí ¿por qué una amina reacciona con un ácido? muy bien gracias la respuesta química orgánica uno ¿por qué la amina reacciona con el ácido? ¿qué más podría reaccionar con el ácido? si yo aquí en vez de una amina de mi ejemplo le pongo un OH imagínate una cadena que tenga un OH un alcohol ¿podría haber reacción con el ácido? ¿podría haber reacción con la amina? ¿qué me dices tú? mecanismos de reacción orgánica uno si no tal vez claro aquí en el ejemplo está clarito en la amina reacción con el ácido sí profe está clarito me preguntas ¿por qué? ¿qué les contaron en la química orgánica uno? podría ser momento dipolar momento dipolar no hay varios mecanismos de reacción ¿se acuerdan ustedes en la en la el momento dipolar más bien piénsalo en la en lo que es disolución ¿no es cierto? no tanto en reacción todas las moléculas tienen momento dipolar son dipolos estudió lo mismo de la primera presentación de los dipolos inducidos y te acuerdas que en esa primera presentación ahí había varios mecanismos de reacción que ya son súper comunes y que los aprendieron ustedes de la orgánica uno aquí hay dos posibilidades o no se acuerdan de la orgánica uno o no encuentran en la wikipedia o no me están parando bola es una es una de las tres de las tres posibilidades me voy por la primera que no se acuerda de la orgánica uno porque una mina reacciona con un ácido ¿sí? porque la mina reacciona con el ácido ¿qué tiene la mina que tiene el ácido una palabra escala polaridad momento dipolar pero también tiene que ver con los electrones que están en los enlaces los electrones libres no apareados pero también tiene que ver con la posibilidad de agregarle un nucleófilo ¿verdad? para hacer una sustitución nucleofílica uno o pues o un electrófilo sí pero básicamente nucleófilos ¿no es cierto? ácido fuerte base débil y pues ya viene lo que es sustitución nucleofílica eliminación uno eliminación dos y bueno bla 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 verán acordaránse de estas cosas que ya las vieron la amina con el ácido reacción perfecto si yo pongo alcohol y le hago reaccionar con el ácido voy a tener reacción si no si en lugar de la amina yo le hago yo le pongo a un ácido junto a un un alcohol va a existir reacción si no tal vez si si como se llama la molécula que se obtiene al hacer reaccionar un alcohol y un ácido este este como se llama la molécula que se obtiene de hacer reaccionar una amina con un ácido amina ah claro chistoso yo también les pregunto cosas que están aquí en la que están aquí en la presentación pues ajá ya cuando se dan reacciones entre grupos funcionales debe perderse una molécula pequeña aquí por ejemplo se está perdiendo agua en la esterificación también se pierde agua ah a propósito puede reaccionar el alcohol con la amina que tal puede o no puede que me dirían si si que producto se forma de la reacción del alcohol con la amina yo les veo que tiene pocas reacciones tienen estos dos aminas con alcohol poquitas deben tener no tantas como las otras no pero veamos que nos dice el sabio alcohol plus amina reaction mmm que es lo que nos está diciendo aquí mmm aminas primarias pero pérdida de una molécula de agua alcohol directamente con la amina mmm no necesitamos primero pasar por el derivado alogenado mmm para que se pueda dar la reacción no si no así solito mmm no funciona no es tan fácil tenemos que por lo general pasar por este por este no es cierto derivado alogenado mmm o el uso de un catalizador bueno vamos a cabo por lo general cuando se dan las reacciones de pregrupos funcionales pues se te da la pérdida de una molécula más chiquita por lo general agua uy evidentemente cuando se pierde una molécula de agua pues mmm todos los átomos de los monómeros no se presentan en el polímero todos los átomos de los monómeros no se presentan en el polímero hay átomos que quedan y hay átomos que que salen no es cierto si hay átomos que quedan y hay átomos que salen que es diferencia con el polímero anterior verdad no todos los átomos que tenía la 1,6 diamino exana exano diamino exano si si exano diamina la 1,6 de exano diamina estará acá y no todos los 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 átomos que tenía el ácido exanodioico exen exanodienoico van a aparecer acá vale y aquí pues tienes que los monómeros en los cuales reaccionan estos grupos funcionales pues son monómeros polifuncionales es decir tienen varios grupos funcionales en sí vale tienen varios grupos funcionales que es parte de la una molécula y parte de la otra molécula ya que más van creciendo como ustedes ven hacia los lados verdad si yo quisiera escribir lo que continúa aquí de la molécula del nylon de la poliamida que debería poner acá en este enlace que debería estar y si yo quisiera continuar el nylon hacia acá qué es lo que debería estar ahí qué me dicen podrían hacer su poder pero qué continúa de aquí para acá en el nylon y qué continúa de aquí para acá en el nylon la misma poliamida la misma poliamida o sea poliamida más poliamida más poliamida más poliamida si es nylon pero qué estructura está aquí o sea en este enlace de aquí qué estructura dibujaría creo que sería con el carbono el carbono ya simple o doble qué le pongo a este carbono simple nomás con el doble enlace no sé esto al oxígeno correcto estoy aquí porque ya fíjate la amida originalmente tiene dos hidrógenos ya se le ha quedado uno de quito ¿verdad? y tiene que unirse con el OH o sea tengo que quitarle el OH de este de acá aquí vendría ¿verdad? las cuatro veces del CH2 están aquí ¿verdad? y aparecería acá otro átomo de carbono con el doble enlace O ¿verdad? ah perdón doble enlace aquí y acá y acá ¿qué le ponen? el nitrógeno las partes de la amina ¿no es cierto? aquí vendría el NH el NH con el CH2 seis veces un CH2 seis veces ¿no es cierto? y pues aquí tendríamos el NH otra vez ¿sí? si es visual ¿no? esta parte de aquí de cómo se va completando las moléculas de los de estos polímeros que son este growth que son por polímeros por condensación o sea se ve ¿verdad? de cómo se va completando la molécula claro aquí no te va a quedar tan bonito pero un ejercicio sería bueno no ejercicio sino un ejemplito sería a ver complete escriba dos monómeros de la molécula del de del de la nylon de la poliamida entonces podría esto escribir ahí y es interesante si es que te quieres ir practicando esto ¿no es cierto? porque fíjate ¿qué es lo que yo he hecho? ya se me va a colgar esto pero bueno ¿qué es lo que yo he hecho? escribir hacia cada lado qué es lo que continuaría ¿verdad? tú puedes tomar esta molécula de base tú puedes tomar esta molécula de base uy ese me va a colgar esto imagínate que empieza aquí la reacción si este fuera el inicio del polímero aquí deberías tener un H2 ¿no? si este fuera el inicio del polímero aquí deberías tener un NH2 o sea la punta de la mida ¿verdad? y el fin del polímero debería tener el grupo carboxilato como tal en la mitad del polímero pues tienes todo esto repetido nn veces entonces tú lo que podrías hacer como ejercicio en casa como trabajo autónomo tomas el polímero de este nylon de esta poliamida y haces lo que hice yo aquí es decir le escribes los monómeros hacia los lados ¿no? del monómero central le vas escribiendo hacia los lados y ya está y le cierras que si yo le pones un par de monómeros a los lados ya le terminas ¿cómo le terminas? en el caso de la mida ya no pues no te quedaría este enlace ahí sino pues borrador de pluma sino pues ya te quedaría el NH2 mientras que en el caso del ácido ya la última molécula del ácido es el COOH ¿de acuerdo? entonces una idea sería de que pues dibujen el monómero de esta poliamida ¿verdad? creciéndole hacia los lados como hice yo aquí antes en la en la marca con la con el lápiz ahí y otra sería de que lo empiecen o sea igual dos monómeros o tres monómeros máximo que empiecen con el NH2 cerrado aquí pues es que este es el inicio de polímero ya viviría esta parte de acá ¿verdad? y le dibujen de aquí para adelante le dibujen de aquí para adelante y pues marquen cuál es la unidad de repetición ¿verdad? y pues que le dibujen hacia el otro lado ¿no es cierto? que deberían terminar con ácido carboxílico si se entiende lo que les estoy pidiendo que que se haga ya te digo como motivo de de escritura aquí ya como para irse familiarizando con la escritura de los polímeros se menciona el monómero ¿no? y fíjate en el monómero ¿no es cierto? pues se deben mencionar las partes con las cuales está hecho el polímero ¿no? se tiene que mencionar las partes con las cuales está hecho el polímero ¿sí? bien otra de las de las de las detalles que se debe tener en cuenta en la reacción que ya se va a explicar más adelante es que claro en el papel funciona muy bien ¿no es cierto? porque tú vas dibujando líñitas crucecitos líneas sólidas y ya dices oh mira aquí tengo mi polímero eso es la parte real o sea ya cuando se hace el ejercicio en el reactor ¿verdad? pues necesitas de que una o las dos puntas del polímero puedan seguir reaccionando ¿verdad? que se pueda seguir dando esa reacción porque si no se pararía ahí ¿de acuerdo? y necesitas de que se siga dando la reacción tú necesitas decirle al reactor cuando éste debe detenerse es decir ya tenemos 10.000 unidades de repetición por molécula o 5.000 o 1.000 unidades de repetición por molécula debemos parar esto debemos parar la reacción porque si no se va al infinito y ya si es que se va al infinito el peso molecular es demasiado alto y pues ya es una piedra o sea es algo muy muy poco manejable y trabajable ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces dos tipos de polímeros el primer polímero llamado como polímero de adición o chain growth polímero y el otro llamado step growth ¿sí? en el chain growth es decir polímeros por adición la misma cantidad de átomos del monómero está presente en el polímero así es así con el cambio de la hibridización que ya hemos hablado tanto mientras que en el step growth ¿no es cierto? tienes pérdida pérdida de una molécula pequeña por tanto no todos los átomos de las moléculas monoméricas del monómero están en el polímero ¿sí? entonces y esto lo puedes ver viendo los grupos funcionales ¿no? viendo los grupos funcionales recordando esas reacciones que le diste mucha atención en la química orgánica uno ahí dices ah mira este podrá ser un step growth o este podrá ser un polímero un chain growth ¿de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas desde este momento chicos? creo que está fácil no sé yo lo veo súper sencillo dígame sí sí tengo una pregunta ¿cómo hago el perdón se me fueron los nombres el el que se une por cadena y el otro que es por reacción ahorita tenemos que chain growth chain growth es adición y el otro es step growth step growth es polimerización o sea hasta la molécula que usted nos enseñó en step growth ¿cómo lo hago en chain growth? porque al menos como yo lo veo esa molécula de ahí solo se puede realizar por reacción en cambio en cambio el eté no es más fácil hacerlo por chain growth ya que solo se desconectaría el doble glase ¿verdad? sí con la presencia de los radicales libres o de un catalizador correcto exactamente entonces dependiendo del tipo de monómero que tú quieras unir vas a escoger el camino por el cual lo vas a hacer es decir no puedes obtener nylon por chain growth no puedes obtener polietileno por step growth así de sencillo porque son grupos funcionales diferentes ¿vale? mira los grupos funcionales aquí tenías epóxidos tenías formaldehido y tienes alquenos esto les va muy bien el chain growth ¿sí? mientras que pues cuando tienes dos grupos funcionales diferentes a los que hemos hablado ¿verdad? pues le va a ir mejor el step growth dependiendo del monómero y de la característica del monómero pues vas a tener la el tipo de reacción que vas a dar más preguntas no hay preguntas pues está todo claro genial vamos listo entonces primero es la edición ¿verdad? step growth polimeter bien aquí pues la teoría está muy sencilla ¿no es cierto? paso del doble enlace lo que se está moviendo aquí es los electrones ¿verdad? ¿qué significan estas flechas? a veces que se acuerdan de sus clases de química orgánica uno chicos ¿qué significan esas flechas? ¿no significa edición? la la O significa edición ¿cuál O? no, no, no o sea las flechas significan edición ataque ataque nucleofílico ¿no es cierto? ataque nucleofílico al carbono ¿verdad? ¿por qué se puede dar ese ataque? ¿qué es lo que tiene de especial ese carbono de ahí? ¿o por qué? ¿por qué no es cierto? se da ese ataque con estos dobles enlaces de aquí ¿por qué este carbono se ve perjudicado molestado increpado como le quieras ver ¿cuál es la razón? podría ser porque es buen electrófilo ¿quién? ¿cuál? ¿cómo? el el primero de la izquierda el del primer círculo porque con el cloro ya generaría una dipolaridad y lo hace electrófilo ahí correcto correcto es una muy buena ¿cierto? porque el cloro tiene más electronegatividad que el carbono por tanto la nube electrónica se va a desplazar hacia el cloro cargándole carambas cargándole ¿no es cierto? con una carga positiva una densidad de carga se dibuja sin densidad de carga positiva al carbono y voy a tener una densidad de carga negativa acá en el cloro ¿verdad? entonces positivo y aquí en el doble enlace hay muchos electrones acuérdense los enlaces pi que habíamos hablado antes que estaban deslocalizados que lindo que está en plano ¿no es cierto? y que encima del plano tengas esos electrones deslocalizados entonces ajá dicen mira oye te faltan electrones porque estamos viendo de que tienes carga positiva nosotros tenemos muchos electrones full electrones aquí toma ataque ¿de acuerdo? en un instante en que el carbono recibe esto cambia su hibridación famosa cambia la hibridación famosa porque como que se completa ese orbital que estaba vacío que no lo estaba pero simplemente estaba deslocalizado el electrón es el cloro ¿verdad? se da el ataque y empieza ya el cambio de la hibridación ¿no? entonces aquí tienes representado ¿no es cierto? pues un radical o sea que para que se pueda dar esta reacción ¿no es cierto? ¿sí? pues necesitas de que ese radical ese iniciador le empiece digamos a molestar al átomo de carbono para lo cual es conveniente colocarle al carbono pues un radical en el cual digamos le atraiga con mayor facilidad los electrones de ese doble los electrones del carbono un buen ejemplo es el famoso cloruro de vinilo de donde sacas el PVC policloruro de vinilo bueno fíjame si ustedes recuerdan son de los primeros plásticos o de los primeros polímeros que aparecieron en nuestra vida en nuestra vida con esto de los tubos ¿sí? clorar un alqueno no es difícil por la formación de radicales libres ¿verdad? formos radicales es más es más cuando se explica la formación de radicales libres estoy seguro que la maestra de química orgánica 1 les dibujó esto ¿no? cloro con la lambda de la luz se nos sorba dos veces el cloro en radical libre seguro que han de haber visto esto alguna vez recuerden entonces es muy sencillo obtener radicales libres del cloro y pues estos radicales libres es muy sencillo pues sustituirlos por los hidrógenos uno de los hidrógenos que tiene el doble enlace y después ya pues ahí tendrías tú radical iniciador ¿no es cierto? el cloro en este caso ¿verdad? el cloro que se debe juntar primero con tu monómero ¿verdad? aquí está mira aquí está el cloro a veces este texto guía que de aquí este es un living group la L pero bueno viene el cloro y entonces ya se da la reacción en cadena y ya se da la reacción en cadena ¿de acuerdo? ¿sí? entonces mira este es un polímero que parte del vinilo ¿sí? y pues tiene ya la formación en polímero ¿sí? otro nombre para el vinilo el nombre del vinilo ¿sí? es igual etileno que vinilo ¿sí? ¿por qué? no hasta en la gramática etileno y vinilo son diferentes ¿no? el vinilo es cuando es sustituyente mientras que el etileno el vinil el vinil es cuando es sustituyente mientras que el etileno es cuando no está sustituido por nada ¿sí? ojo con eso ¿no? por eso es vinil ¿verdad? este de aquí es del vinil todo esto de aquí es vinil mientras que el eteno o el etileno ¡ay caramba! es esto de aquí ¿no? CH2 CH2 mira son distintos ¿no? si se ve esto no está sustituido en nada mientras que este de aquí es un sustituyente por eso es vinil cuando este de aquí es no de sope tradicional ¿no? el vinil ¿no? bien entonces el ataque y ya tienes el crecimiento de la cadera bien adición por radicales libres pasos para poder cumplir con esto uno calentamiento ¿no es cierto? más iniciador más colocado radicales en el caso anterior pues tendríamos que ponerle ahí el cloro ¿no es cierto? ¿sí? bien aquí te está poniendo en el el ¿cómo es esto? el ejemplo con un peróxido que lo tienes aquí ¿no es cierto? ruptura acuérdate que también había ruptura homolítica y ruptura heterolítica ¿qué significaba eso? ¿no? ruptura homolítica o ruptura heterolítica ¿qué significaba eso? la ruptura homolítica es la que involucra radicales y la la heterolítica involucraba iones exactamente carbocationes carboniones ¿no es cierto? y los otros son radicales libres depende de si es que se van llevando o no los electrones que forman parte de venas en los grupos que los atacan ¿de acuerdo? entonces aquí fíjate se forma el radical libre ¿verdad? y muchas veces este grupo pues es de fácil sal de fácil salida ¿de acuerdo? ¿sí? necesitas algo más estable para que vaya aportando el radical libre entonces es por eso que este mejor se rompe este enlace ¿no es cierto? y se nos forma la molécula estable del CO2 y tiene radicales fenilo ¿no es cierto? que son más estables y pues reaccionan entre sí es decir digamos que la fuerza de este radical libre que se ha formado aquí como para que le venga a atacar porque los radicales libres como te decía son personas sin uñas en términos súper súper sencillos ¿no? entonces decimos este radical libre tiene que venir a atacarnos ¿cierto? otra vez al monómero ¿sí? entonces esto versus un anillo aromático el anillo aromático es decir ve o sea ¿qué me está molestando? es como que un George Arterrier vaya a molestarle a un pastor alemán más o menos algo así en términos de perros ¿de acuerdo? entonces o sea capaz que va con toda la intención el Yorkie ¿no es cierto? imagínate que este es de tu Yorkie ¿no? y dicen ¡ay! yo estoy mal genio y estoy cuidando a mi amo y vengo a atacarle a una cosa como esta ¿no? y este de aquí es del pastor alemán entonces el Yorkie sería esto ¿no? este que estoy aquí tachando en rojo este de Radicali entonces dices el pastor alemán me va a regresar a decirle perro infame quítate de aquí porque una patada le manda entonces no es el camino entonces el camino es decir bueno que el Yorkie se vaya por su lado ¿no es cierto? chiquitito y pues que se pase Radicali hacia algo más más grande más estable que es en este caso el anillo el anillo el anillo el anillo el anillo el anillo ¿no? y ya pues este sí puede venir acá y pues se empiezan a dar todas las cadenas donde se empieza a subir ¿no es cierto? el peso molecular ¿de acuerdo? entonces tienes reacción en cadena ¿sí? reacción en cadena escoger el radical libre más grandecito digamos así para que se dé la reacción ¿qué les dice la palabra resonancia? esto también es química orgánica 1 ¿se acuerdan de la palabra resonancia? ¿qué es estabilidad por resonancia? esto esto es estabilidad por resonancia de que dicen ve el Dorscheck váyase nomás por aquí me quedo solo con el pastor alemán para que le pelea a otro pastor alemán ¿no? y cuando termina una reacción en cadena cuando se acoplan entre sí dos cadenas acuérdate que tienes radical libre 1 ¿verdad? aquí tienes un radical libre este está reaccionando con la cadena monomérica que podríamos llamarle así ¿verdad? ¿sí? ¿cuándo se termina? cuando se tragota el radical libre porque como reaccionan con todo el mundo bien pues podrían reaccionar entre sí el 1 el radical libre 1 reacciona con el radical libre 2 y ya está aquí ya felices los dos pues forman otro biomasa por tanto te quedas sin eso sin esos radicales libres ¿no? o recuerda que esta cadena de aquí fíjate el instante que tienes esta reacción en cadena de los ataques ¿no es cierto? siempre te va a quedar un carbono expuesto si esta reacciona con esta te queda un carbono expuesto pues a uno con estos con estos sigmas de aquí ¿no es cierto? de la densidad de carga como termina de quitas al radical libre o el monómero el polímero que está creciendo ¿no es cierto? reacciona con otro polímero que está creciendo ¿verdad? reacciona con otro polímero que está creciendo ¿sí? y ya reaccionan entre ambos y ya se forma el enlace y se termina la reacción ¿verdad? otra de las formas es cuando agregas impurezas hacia el medio de reacción y se termina ahí la reacción como en este caso puede ser agregar oxígeno por esta reacción de los peróxidos o cuando ya se te acabe el monómero ¿no? cuando ya se te acabe el monómero entonces una reacción de adición tiene tres partes la primera iniciación polimerización y terminación ¿sí? es fácil arrancarlas es decir colocar el el polímero ahí es fácil arrancarlo ¿sí? y pues dejarle que vaya la reacción sí, correcto el problema es que son reacciones de bastante energía de bastante bastante energía pues entonces se disipa mucha energía y pues finalizarla suele ser un problema finalizarla suele ser un problema ¿de acuerdo? entonces hay que cambiar la temperatura ingresar los las impurezas de los reactores y esas cosas ¿de acuerdo? entonces tres pasos digamos así para la para las reacciones de adición por radicales libres ¿no? entonces varios mecanismos como ustedes han de haber visto en las presentaciones en los términos anteriores la temperatura pues tiene un buen juego para formar este este radical libre ¿de acuerdo? partimos de este peróxido de benzoylo ya sabemos por qué sólo nos quedamos con la parte del pastor alemán ¿no es cierto? ya sabemos por qué nos quedamos sólo con la parte del pastor alemán ¿sí? y pues ya nos encontramos aquí fíjate con esta molécula recuerda que este átomo de carbono ¿no es cierto? pues por la presencia de este grupo de acá de este living group de esta de esta L tienes esta densidad de carga positiva aquí ¿no es cierto? viene este de acá aquí pues ahí esta presencia positiva y se da la reacción y digamos se pasa el radical libre acá fíjate entonces esta sería la iniciación formación del radical libre y el ataque a la primera molécula con lo cual tienes en tu medio de reacción radicales libres cualquier cantidad ¿sí? en este caso es el fenilo pero puede ser el cloro también o el el vinilo con el cloro ahí y una vez que ya se te acopla fíjate esto es como quien diría el inicio de la cadena en la adición el radical libre ha pasado este carbono ¿sí? entonces ya tienes más radicales libres ¿verdad? entonces ya no es este fenilo el que la ataca sino es el radical libre que se ha formado mire aquí está el radical libre ¿verdad? que se encuentra con otro de los monómeros ¿verdad? y pues se va formando y se va sumando se va sumando se va sumando se va sumando y aquí tenemos polistireno ¿sí? este es el estireno ¿no? este es el estireno fíjate el anillo bencénico con el vinil por fuera el vinil benceno vinil benceno o también conocido como estireno ¿de acuerdo? le colocas en presencia de los del radical libre del peróxido de benzohilo que lo tienes ahí y te muestra aquí ¿no es cierto? la etapa de iniciación esto sería iniciación ¿no? fíjate esto sería iniciación tener ya el radical libre que se va a unir al primer monómero y luego esta parte de aquí ¿no? ya cuando el primer monómero digamos adquiere esa característica de ese radical libre la propagación es que ya tienes el primer monómero que se busca otro monómero ¿verdad? y empieza a crecer la cadena y empieza a crecer la cadena siempre fíjate en este punto ¿no? que va el radical libre hasta tener polistireno ¿sí? ¿se acuerdan ustedes qué es lo que era el polistireno? ¿qué ejemplos en la casa teníamos de polistireno? doblemos de la clase pasada polistireno la espuma la espuma la espuma y los vasitos de esos blancos y etcétera ¿no? otro mecanismo de reacción ¿verdad? adición por radicales libres temperatura muy importante para la formación de los radicales libres ¿sí? la presión en la que se encuentra la mayoría de estas sustancias cuando tienen bajo peso molecular están en estado gaseoso ¿sí? el solvente es que están en estado líquido y es ahí lo que lo semejante de ser lo semejante ¿de acuerdo? el tipo de catalizador y de dónde sale el monómero ¿de acuerdo? ¿sí? hay dos caminos para ir terminando los radicales libres lo que bueno fíjate aquí está mejor dibujado ¿no es cierto? acoplamiento de radicales libres se te acoplan entre sí dos radicales libres y ya tienes algo que ya hasta ahí nada más llegó pues o sea no ya no tienes más radicales libres se juntaron entre sí se acabó la reacción empieza a parar la reacción ¿de acuerdo? esto es el acoplamiento de radicales libres ¿de acuerdo? o si no la otra es la desproporción de los radicales libres es que por la cantidad de radicales libres o el tamaño de la molécula ¿no es cierto? pues los saltos que las modificaciones de los electrones no se dan sobre el carbono que uno espera ¿sí? entonces quedan divididos porque uno esperaría ¿no es cierto? fíjate que el radical libre se me forme aquí donde está el benzeno ¿no? pero puede ser que se me quiera formar acá adentro y que ya se me estabilice ¿sí? entonces fíjate de lo que tenía que seguir creciendo la cadena ya se me se me para ahí ¿verdad? y pues ya no ya no tengo yo la radical libre aquí y por tanto ya no puedo seguir la la reacción de formación desproporción de radicales libres ¿sí? lo lógico es decir que vaya pasando el testigo aquí va a reaccionar este ¿no es cierto? se va a unir y el radical libre va a estar en este carbono de acá ¿no es cierto? pero por esa desproporción la desproporción es la cantidad de electrones que se van hacia un lado o hacia el otro pues puede ser de que no se forme el radical libre sino de que se nos forme un doble enlace por ejemplo fíjate ¿sí? y ya está por esas dividaciones del carbono ¿no es cierto? en lugar de que se nos forme aquí el radical libre imagínate que se nos forma un doble enlace aquí dos tres ah no aquí no podría formarse nunca un doble enlace porque tendríamos este átomo de carbono con cinco con cinco enlaces y este ya lo tendríamos con cuatro ¿no? entonces se nos va a formar el radical libre aquí o se nos vuelve el radical libre acá ¿de acuerdo? entonces ya no ya no sigue el crecimiento ¿sí? desproporción en la cantidad de los movimientos electrónicos de los de los monómeros en crecimiento ¿no? entonces ya tienes esto ahí así podrías terminar ¿verdad? todos los polímeros son lineales pues los polímeros de adición no tienes ramificados ¿sí? no tienes ramificados ¿de acuerdo? y aquí pues se debe se debe mirar dos cosas la velocidad de propagación de la cadena es decir ¿con qué rapidez va creciendo la cadena? ¿no es cierto? y la velocidad de transferencia de la cadena la velocidad de transferencia es qué tan rápido se mueve el radical libre hacia la puntita de la cadena en la cual debe acoplarse el siguiente monómero ¿sí? velocidad de propagación VPC es cuán rápido va creciendo la cadena depende mucho la velocidad de propagación de la cadena porque está en función de la velocidad de transferencia la velocidad de transferencia es esta ¿no? de una vez acoplada la una cadena con la otra ¿cómo se va moviendo este este radical ¿verdad? siempre se va como a la puntita me gusta más esta imagen de aquí ¿no es cierto? ¿qué tan rápido se me pone este radical libre de aquí es la velocidad de transferencia de la cadena mientras que tan rápido se me van uniendo entre sí los monómeros es lo que se conoce como la velocidad de propagación de la cadena VPC VUPD y eso es lo que te da la 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 característica del polímero que van a sacar ¿sí? entonces no como te decía ¿qué pasa si es que el el en el instante en que se transfiere por ese movimiento electrónico entre los átomos de carbono se transfiere este o sea este es el radical libre aquí deberíamos tener un doble enlace pero no encuentro un doble enlace ¿no es cierto? fíjate es por eso que PUC se puede determinar ¿verdad? y ya fíjate lo que era radical libre ya se determina porque lo que este radical libre necesita es ese carbono desestabilizado con esa densidad de carga positiva ¿no? para poder caerle ahí ¿no? pero puedes tener también la otra opción ¿no es cierto? de que en esta cadena de crecimiento tengas el como te pone aquí el radical libre en un carbono que no sea el extremo ¿sí? entonces cuando suceden estas cosas ¿no es cierto? es donde puedes tener la posibilidad de un crecimiento a partir de este carbono de tu polímero pero no significa eso que tengas una ramificación sino fíjate sino de que en vez de ir así todo lineal hace así como una curva pero sigue siendo lineal o sea en lugar de ser así todo línea recta todo línea recta todo línea recta aquí lo que sucede es que se van uniendo y de repente hace así 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 no tiene ramificaciones del polímero ¿sí? sigue siendo un polímero totalmente lineal ¿de acuerdo? pero solo que está como curvado en función de cómo se ha movido el radical libre si es que va al inicio pues así todo lindo ¿no es cierto? como si fuera un cabello en este sentido pero este también es lineal mira este también es lineal solo que está como virada está como virada o sea no es la molécula como chorizo sino que está como cambiada a 90 grados ¿no? ¿sí? y lo que se conoce es como los puntos de ramas pero no son ramificaciones ¿sí? no son ramificaciones porque ramificación sería esto ¿no? de que por aquí tengas el polímero y por aquí le empieza a salir una cosa así y por acá le empieza a salir una cosa así y por acá le empieza a salir así y así mientras que el que tengas una línea recta que está así curvada no significa de que tenga ramificación pero sigue siendo un polímero lineal ¿de acuerdo? y todo está en esto de cómo se mueve el radical libre dentro de la dentro de la de la de la cadena ¿no? entonces dentro de esto ¿no es cierto? si tienes una velocidad de transferencia en la cadena muy muy superior a la velocidad de propagación en la cadena vas a tener un polímero lineal así o así polímero lineal mientras que si la velocidad de transferencia en la cadena es muy muy inferior a la velocidad de propagación en la cadena es lo que tú empiezas a tener polímeros ramificados que es decir tener esto así y con branches por aquí ¿no? mira le empiezan a salir ramas por aquí ¿de acuerdo? así o de este polímero que es así mire este como es grata te empiezan a salir cosas así cosas raras ¿verdad? y esto pues es en función de las de las velocidades ¿no? o sea de cómo se va moviendo ese ese radical libre dentro de la de la de la cadena uy perdón dentro de la cadena ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? para terminar a veces la la polimerización es de producción pues una idea es agregar tioles ¿no? que los tioles pues forman con mucha rapidez lo que son sus radicales libres y a la azufre le gusta llevarse consigo mismo eso también es otra de las de las características de la azufre antes se decía de que el azufre es polimérico pero ahora pues hagámosle como un poquito más informal el el conocimiento decimos que el azufre se lleva bastante bastante bien consigo mismo entonces el azufre el rato que forma de los tioles ¿no es cierto? pues dice no, no ¿qué pasó aquí? mejor reacciono con o sea ya no reacciono aquí en el polímero sino pues reacciono consigo mismo y fíjate el polímero ya está terminado ¿no? ¿qué sería esto parecido a la a lo que les decía antes de cómo terminar la adición por radicales libres cuando le agregas impurezas como puede ser el oxígeno o puede ser el tiol ¿no? le agregas el tiol y pues basta que te te elimines los radicales libres de tu de tu vida polimérica y ya la cosa funciona bien hasta aquí hasta aquí el día de hoy chicos ¿alguna duda? ¿alguna duda o alguna pregunta de la reacción por adición de radicales libres? tres etapas perfectamente yo creo que la diapositiva más bonita aquí tengo que mejorarlas fíjate yo creo que la diapositiva más bonita para entender los radicales libres es la formación del estireno es la formación del estireno de parte del estireno ¿no es cierto? esto es una sustitución del anillo bencénico con el vinil que esto yo pienso que lo habrán estudiado con la doctora Vicky y pues aquí lo que hacemos es la formación es que también con la doctora me he estudiado la formación de los de los radicales libres y pues esto es muy bonito ¿no? porque claro se ve la deslocalización que tienen los electrones este pues viene pues cargado ¿no es cierto? es el radical libre que se ha formado viene aquí y ya se une ¿no? y ya se une súper chévere sí y pues de que debes caer en cuenta ¿no es cierto? de que estas son las condiciones que se deben controlar y pensar dentro de los reactores de polimerización ¿sí? naturaleza del monómero ¿sí? ¿cómo irle terminando a la reacción esta de polimerización en acoplamiento de dos cadenas que sería esto de aquí ¿verdad? mira acoplamiento de los radicales libres ARL como se acoplan entre sí los radicales libres y ya se para ahí la reacción se acabó la reacción que también se repite esto acá en esta diapositiva mira para terminar le pusiste una impureza que también son radicales libres pero como el azufre se lleva muy bien consigo mismo también pues ahí termina ¿no? entonces un polímero por adición difícilmente vas a tener ramificados difícilmente vas a tener polímeros ramificados pero lo que sí puedes tener son polímeros lineales pero que no son como una línea recta sino que dependiendo del punto en el cual se ha formado el radical libre ¿verdad? y pues puedes tener estas branches ¿no? estas ramifico ¿no? ¿cómo sería? no serían ramas sino serían curvas sí, eso puede ser curvas dentro del polímero ¿no? y pues pienso que para hacer un resumen creo que ya está ahí ah bueno que hay dos velocidades que hay que tenerles cuidado ¿no? la velocidad de propagación de la cadena y la velocidad de transferencia de la cadena la transferencia es con qué rapidez se obtiene el radical libre en uno de los dos carbonos realmente es que la propagación es cuán rápido se van juntando uno con otro pues los los monómeros ¿no? entonces si tienes una velocidad de transferencia muy superior a la velocidad de propagación esto te da lineal si tienes al contrario pues te da ramificado ¿sí? y usted dirá profe ¿y cómo se mide la velocidad de transferencia? pues esto es hay que esperar a reacciones uno y dos para poder bueno diseñar los reactores de función de esto pero una velocidad química cualquiera que esta sea es la derivada del cambio de la concentración de esa sustancia ¿no es cierto? la concentración de la sustancia A en función del tiempo y esto es igual a una ecuación que por lo general es la constante K ¿sí? el reactivo elevado al orden de la reacción por el otro reactivo multiplicado al orden de la reacción ¿sí? entonces como les digo aquí ustedes en la química orgánica entienden la teoría de la polimerización por los requiales libres pero tendrán que llegar a reacciones húmedos para poder ya diseñar es decir a ver el reactor que va a manejar esta reacción ¿verdad? pues es tal y cual y se hice esta es la ecuación de las más básicas para diseñar reactores o sea para diseñarla entenderla el cómo cambia la velocidad cómo cambia la concentración del reactivo en función del tiempo ya estamos dudas preguntas esto ya vemos mañana el polistireno que es un es un buen ejemplo de las reacciones de polimerización por adición les escucho si es que tienen alguna inquietud la velocidad de transferencia va a influir en que en que la cadena sea mucho más pequeña y no la larga de la cadena ¿no es cierto? o sea ¿cuántas unidades poliméricas tú lo vas a tener ¿verdad? lo vas a lo vas a decidir por cualquiera de la combinación de estos de aquí por la temperatura la presión el tipo de solvente el tipo de monómero la concentración que tengas del monómero si tienes mucho monómero pues esto te va a dar altísimo peso molecular pero si tienes bajo monómero te va a dar menos peso molecular ¿sí? ninguna de las dos velocidades te indica qué tan grande va a ser tu polímero más bien o sea cuántas unidades repetidas vas a tener esto sí entonces puedo entender que las mejores condiciones para tener esta reacción sería bueno sería tener mayor mayor cantidad de solvente mayor estabilidad y el tipo de enlace que tengo la respuesta es depende depende de qué de lo que quieras obtener qué tipo de polímero quieres obtener un polímero de alto peso molecular un polímero de bajo peso molecular un polímero con mucha porosidad entre las fibras o con baja porosidad entre las fibras o sea un polímero de alta densidad o un polímero de baja densidad qué naturaleza del monómetro vas a tener o sea si es que es un alqueno si es que es un formaldehido si es que es un peróxido o no entonces de todo eso va a depender esta reacción pero en términos generales funciona así es un radical libre que pues entra a agitar el avispero y pues se empieza a sumar uno tras otro uno tras otro las unidades monoméricas que se terminan temperatura por la cinética de la reacción la presión si es que muchos de estos compuestos son gases la presión la concentración básicamente la cantidad de monómero o sea cuánto cantidad de monómero tienes dentro qué tipo de catalizador lo utilices y la naturaleza del monómero te quiere decir la química del monómero no es igual un doble enlace que un grupo carbonilo recordarán ustedes de eso de las diferencias en la química orgánica muchas gracias me quedo más claro excelente gracias más preguntas bien yo creo que ya lo tenemos entonces chicos para hacer la primera clase pues ya está de acuerdo algo que me falta incluir en esta presentación son los ejercicios así que ya les voy a ir colocando ejercicios así como hacemos en cálculos básicos del trabajo autónomo hay que incluir aquí los ejercicios para ir practicando esto que que vamos encontrando ya dudas preguntas o ya estamos ahí ya está si no tienen más pues chicos me despido que tengan una buena tarde de acuerdo gracias hasta luego adiós que les doy bien bonito hasta luego muchas gracias hasta luego chau 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 chau